30 años gobernando del pacifico su imperio Pa' más terretomar a todo México entero Héctor Carlos y Alfredo y Arturo era el jefe de ellos A principios del tiempo maíz y frijol cosechaban El alado y la yuta estos hombres arrasclaban No salían de la pobreza por más tierras que sembraban Ese rancho La Palma, tierras de Badilaguato Este cerro de arroyo, vaino, oro, cigarabato Subiendo y bajando lo más crecieron estos muchachos Pero llegó del norte una oferta irrechazable Ya no hubo maíz ni frijol por todos esos lugares Grandes plantillones de verdes se pusieron a sembrarle Así pasaron años ganando los liberales Viajando en su avión Don Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas allá entre los machorrales Los millonarios con sus clientes extranjeros Bajan a Puyaján estos cuatro compañeros Las mansiones más lujosas eran de estos caballeros Primero cayó Carlos en las manos del gobierno Luego le sigue Alfredo a su casa le cayeron Y a la chaya en Cuernavaca lo tomaron prisionero Del imperio Beltrán le iba fue la trayectoria Solo tres en la prisión pueden contar sus historias Pero el jefe Arturo el rey que Dios lo tenga en la gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!